Llegamos a una nueva jornada de la Liga MX Femenil, eso significa que hay video de predicciones y es que esta ya es la penúltima amigos, hay muchos equipos que si quieren entrar a la liguilla tienen que apretarle en estos dos últimos partidos que tienen, así es que pónganse muy cómodos porque vamos a estar hablando de esto y de los encuentros que se vienen para esta jornada, entonces vamos a darle. Comenzamos el jueves a las 3.45 cuando América recibe en casa al conjunto de Querétaro, América que viene de golear, o sea golear un 6-1 a Puebla y por el contrario Querétaro que me sorprendió porque le sacaron el empate al conjunto de Pachuca, para este encuentro Querétaro necesita sí o sí ganar para poder seguir aspirando a puestos de liguilla, contemplando las bajas que tiene América, uno por lesión, tienen lesionada a Itzel amigos porque se lastimó su mano, entonces ella va a estar fuera, pero ahí pueden sustituirla por Itzel chiquita como todos la conocemos, por Itzel Velasco, también Andrea Pereira no va a estar para este partido, ya Ángel Villacampa lo dijo en conferencia de prensa, no la quieren arriesgar, quieren que esté al 100% y todavía no se sabe si las seleccionadas que se van a ir a los Juegos Panamericanos van a estar ya concentradas con selección o para este partido, entonces son bajas muy importantes para el conjunto de América. A ver, considerando cómo vienen los dos equipos y que también América tiene este par de bajas, la verdad es que sí creo que va a ser un partido cerrado, ya vimos que Querétaro puede hacer de las suyas, le sacó el empate a Pachuca, así es que me la voy a jugar con las Águilas del América, creo que independientemente de las bajas que tiene, pues plantela ahí para poder suplirlas, obviamente en la parte defensiva me llama un poquito la atención, pero creo que lo va a sacar América, así es que le doy mi voto de confianza a las Águilas, vámonos con América. Jueves también para las 7 de la tarde se va a venir una edición más del clásico Tapatío Atlas en contra de Chivas, los dos equipos vienen de ganar su partido de la jornada pasada, aquí también no sabemos si Licha Cervantes puede estar lista, como ya les dije, ella también está convocada para los Juegos Panamericanos. Viendo la balanza como vienen los dos equipos, aunque se dé la baja de Licha por esto de selección, creo que Chivas la verdad es que tiene un buen plantel, me voy a ir para este pick con las Chivas del Guadalajara, creo que Atlas es un equipo que como que todavía no termina de explotar al 100%, así es que para este encuentro nos vamos con Chivas. Jueves a las 9 de la noche cuando se ve el clásico Regio, rayadas en contra de Tigres. Igual amigos, aquí hay que ver si es que van a estar o no las seleccionadas, es que miren, mucha gente dice que sí va a estar y que por eso se hizo fecha doble, o sea mitad de semana. Yo la verdad no sé si estén porque ya empiezan los Juegos Panamericanos el domingo para la selección mexicana, entonces que ellas jueguen a mitad de semana, o sea jueves y después cómo van a concentrar muy pocos días, la verdad es que no sé. A ver, viendo el panorama de ambas, ambas vienen de ganar, por la mínima Tigres, me sorprendió que Tigres por la mínima le haya ganado Atlético de San Luis, por el contrario rayadas que empezó perdiendo contra Mazatlán, o sea vean amigos cómo vienen de sus anteriores partidos. Para este partido la que sí no va a estar considerada por parte de Tigres es Hanna Gutiérrez que salió expulsada el partido pasado. Creo que independientemente de las bajas y de cómo estén los equipos, la verdad es que me voy a ir con el conjunto de Tigres. Creo que tiene un mejor equipo, mejores jugadoras, ya sabemos que rayadas no vienen del todo bien este torneo, así es que nos vamos para este encuentro con Tigres. A la misma hora, el jueves a las 9 de la noche, se va a estar dando el encuentro entre Pachuca y Necaxa. Las Tuzas que, como ya les dije, me sorprendieron. Ese empate en contra de Querétaro yo no me lo esperaba, yo pensé que Pachuca lo iba a ganar, por el contrario Necaxa que viene de perder. Son dos equipos muy distintos, amigos, con jugadoras muy disparejo, hay que decirlo así, porque la verdad es que las Tuzas tienen mejor plantel. También si a Pachuca se le van las seleccionadas, creo que tiene jugadoras con qué surpridos. Así es que para este encuentro nos tenemos que ir sí o sí con Pachuca. No veo por dónde Necaxa le pueda jugar como Querétaro lo hizo. La verdad es que creo que las Tuzas van a sacar el resultado, así es que nos vamos con Pachuca. Vámonos el viernes a las 5 de la tarde cuando Toluca reciba el conjunto de Cruz Azul. Cruz Azul que lo golearon las Cholas. La verdad es que yo sí me esperaba una derrota de la máquina, pero no por goleada, amigos. Les dio por ahí un repasón las Cholas. Y por el contrario tenemos a Toluca que ellas sí pudieron sumar. A ver, este partido es clave para Cruz Azul y para Toluca. Actualmente Toluca se encuentra en la séptima posición de la tabla. Cruz Azul está fuera de liguilla. Sin embargo, Cruz Azul necesita sumar en estas dos últimas jornadas los tres puntos y que Toluca no sume, amigos. O sea, por eso es que este partido es clave, importante para Cruz Azul. Porque si Cruz Azul gana sus dos encuentros y Toluca no suma por ahí una combinación más de resultados, le puede dar a Cruz Azul el pase a la liguilla. Así es que vamos a ver cómo se va a desarrollar este encuentro. Pero yo creo que en este partido se van a ir con un empate. Sí, me la voy a jugar y voy a decir que este va a ser un empate. A ver si es que este partido no nos da sorpresa por lo que yo ya les dije, los resultados que necesitan los dos equipos. Pero me voy con el empate. Así es que ese es mi pick. Viernes a las 7 de la tarde cuando Mazatlán se enfrente al conjunto de Puebla. Dos equipos que vienen de perder. Goleada por parte de América que le propinó al Puebla de 6 por 1. Yo no me esperaba una goleada tan abultada. Y por el contrario, Mazatlán que al principio le iba ganando a Rayadas sí, pero que después no pudieron sacar el resultado. Son dos equipos que ya no se juegan prácticamente nada. Están en los últimos lugares de la tabla. Para este encuentro me la voy a jugar con Mazatlán. Creo que Mazatlán puede sacar el resultado contra estos equipos. Yo había augurado que Mazatlán también podría sacar los tres puntos contra Santos. Por ahí iba ganando y de repente empate. Pero creo que Mazatlán lo puede hacer contra Puebla considerando que anímicamente Puebla fue goleado seis goles. Entonces para este encuentro me la voy a jugar con Mazatlán. Viernes para las 9 de la noche cuando Santos se enfrente al conjunto de León. Dos equipos que vienen de perder. Importante partido para León porque necesita también la fiera ganar sus dos próximos partidos y que ni Pachuca, ni Juárez, ni Toluca sumen amigos para que la fiera pueda avanzar a puestos de liguilla. Le urge a León ganar estos tres puntos. Como ya les dije, que alguno de estos tres que mencioné no sumen de a tres puntos para que todavía tenga posibilidades León. Por eso es que la fiera es importantísimo que saque este resultado. Y viendo contra qué equipos se enfrenta, que es el Santos, que no quiero menospreciarlo, pero la verdad es que Santos no trae mucho en esta temporada, yo creo que sí va a sacar el resultado. Así es que para este encuentro me voy a ir con León. Sábado a las 12 del día cuando Pumas se enfrente al conjunto de San Luis. Ambos equipos vienen de perder. Pumas por goleada 3 a 0 y San Luis, sabio San Luis, que la verdad es que yo pensé que le iba a mantener el 0-0 a Tigres. Al final no fue así, cayeron 1 por 0, pero defensivamente por ahí le apretaron para que no fuera una goleada por parte de Tigres. Pumas es un equipo que también necesita sumar de a tres puntos en estos dos últimos encuentros y que también por ahí los equipos de arriba que ya mencioné en el partido pasado en mi pick, que son Pachuca, Toluca y Juárez, no sume alguno de ellos para que Pumas pueda tener la posibilidad. Creo que va a ser un partido muy ríspido, muy fuerte, pero me voy a ir con el empate. Creo que este partido va a ser el empate. Y cerramos esta jornada el domingo a las 8 de la noche con el partido entre Tijuana y el conjunto de Juárez. Este va a ser una partida, amigos, porque son dos equipos que la verdad es que vienen bien. Las perrísimas, creo que subiendo como la espuma. Ya vimos que golearon la jornada pasada a Cruz Azul. También Juárez que viene de ganarle a Santos. A ver, considerando cómo vienen ambos equipos. La verdad es que me costó muchísimo este pick, pero me la voy a jugar con un empate. Sí, amigos, creo que va a salir el empate. Creo que cuando Juárez sale bien y jugando con sus jugadoras como Yasmín Cázares en un ritmo muy bueno, pueden hacer de la suya. Sin embargo, ya vimos de lo que es capaz Tijuana, amigos, te saca partidos muy buenos. Así es que me la voy a jugar con el empate. Me podría haber ido con Tijuana, pero creo que este partido se puede ir con un empate. Así es que vámonos con ese pick. Y es así como llegamos al final de estas predicciones de la Liga MX Femenil. Ya penúltima jornada. Estamos a nada del cierre, amigos. Así es que ustedes, ¿con qué pick van? ¿Con qué equipo? Déjenme aquí en los comentarios para que yo ahí los lea. Si es que van conmigo o tienen alguno diferente. No se les olvide también darle like al video, suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita. Y como siempre les digo, si ustedes quieren pueden seguirme en mis demás redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí siempre estamos actualizando toda la información. Yo les dejo siempre mis links acá abajo en la cajita de descripciones. Así hemos llegado al final. Yo me despido, pero los veo en otro video de las predicciones de la Liga MX Femenil. Adiós. Adiós.